Te quiero Yo sé que tú comprendes La pena que hay en mí Te adoro Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde fue dulce piel Dulce alivio para mi dolor El cual nunca podrá olvidar Mi corazón Música Tú me dijiste Te quiero yo a ti Porque te alejas y te vas de mí Ven, 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 ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir mi corazón Te quiero Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental No, 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 no Gracias por ver el video.